Ya se llega el mes de diciembre Fran, haciendo temblar los tenos Y que gocen en el 24, hasta que se llegue el año nuevo Y que sigan tomando y bailando, pues hasta que llegue el 6 de enero Y que gocen en el 24, hasta que se llegue el año nuevo Y que sigan tomando y bailando, pues hasta que llegue el 6 de enero Pues ahora vamos a bailar, con todas las muchachas de acá Que ellas también lo van a gozar, hasta que llegue la navidad Pues ahora vamos a bailar, con todas las muchachas de acá Que ya también lo van a gozar, hasta que llegue la Navidad Y que gocen en el 24, hasta que se llegue el año nuevo Y que sigan tomando y bailando, pues hasta que llegue el 6 de enero Y que gocen en el 24, hasta que se llegue el año nuevo Y que sigan tomando y bailando, pues hasta que llegue el 6 de enero Pues ahora vamos a bailar, con todas las muchachas de acá Que ya también lo van a gozar, hasta que llegue la Navidad Pues ahora vamos a bailar, con todas las muchachas de acá Que ya también lo van a gozar, hasta que llegue la Navidad Pues ahora vamos a bailar, con todas las muchachas de acá Que ya también lo van a gozar, hasta que llegue la Navidad Pues ahora vamos a bailar, con todas las muchachas de acá Que ya también lo van a gozar, hasta que llegue la Navidad